El Estado Táchira, en la fría, y aquí felices, porque además, miren, con estas niñas tan lindas. Aquí está el Ministro Mayor General García Plaza, aquí está el Gobernador, nuestra Fuerza Armada, aquí está el Alcalde también, el camarada Willington Vivas Baiter. Eso me lo aprendí porque me lo dijo Valentina, que se llamaba el Alcalde. Bueno, y aquí estamos, miren, el General Graterol de Convias, el aeropuerto, Francisco García de Evia, capitán y doctor, luchador de nuestra independencia, de la ciudad de La Fría, totalmente remodelado y adecuado. Se invirtieron 62.4 millones de bolívares fuertes en estos últimos cuatro meses. Es un compromiso del Presidente Maduro en gobierno de calle. Aquí me decía Luisana que quería que viniera el Presidente Maduro. Yo le he prometido que pronto va a venir el Presidente Maduro a La Fría y va a aterrizar aquí en el nuevo aeropuerto. Vinimos además en un tremendo avión, Embraer 190, donde además de la comodidad caben 104 pasajeros. Y va a haber cuatro vuelos semanales a La Fría, Caracas-La Fría y La Fría-Caracas. Van a ser los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos. Ya mañana, de hecho, es el primer vuelo oficial. Ahorita vinimos en el vuelo inaugural de prueba. Ahí están las imágenes de apoyo donde estamos aterrizando. Le agradecemos a todo el personal de Conviasa. Le agradecemos a los pilotos, al capitán, extraordinario vuelo. Bueno, y aquí estamos, de verdad, dándole cumplimiento a los compromisos de gobierno de calle. Nosotros siempre le hacemos honor al Comandante Hugo Chávez cada vez que cumplimos con una obra, Compromiso de gobierno de calle, que se enmarca dentro de la metodología que diseñó el Presidente Maduro, dentro del Plan de la Patria, que hoy ya debe estar la Asamblea Nacional reuniéndose para comenzar la sesión, discutir y aprobar nuestro Plan de la Patria, que va a ser Plan y Ley de la República Bolivariana de Venezuela para darle a estas niñas y niños, bueno, el futuro que se merecen. Una patria digna, una economía sana, una economía productiva, que tengan acceso a la educación, a la salud, al transporte. Bueno, y a todo lo que estamos construyendo desde hace casi 15 años con el Comandante Hugo Chávez, y ahora al frente del equipo de gobierno de los hijos e hijas de Chávez, el Presidente Nicolás Maduro. Gobierno de eficiencia en la calle. Yo quiero darle la palabra al Gobernador Bielma Mora, antes de pasar aquí a inaugurar el mostrador o contador de conviasa, bueno, para que nos cuente qué significa esto, para el norte del Estado Táchira, también para el Estado Mérida. Muchos vuelos del Vigía, seguramente, o muchos pasajeros que salen por el Vigía, seguramente ahora tengan la oportunidad de llegar hasta La Fría y volar desde aquí hasta Caracas. Gobernador. Señor Vicepresidente, bienvenido al Estado golevariano del Táchira. Estamos felices que usted esté aquí. También el señor Mayor General Eber García Plaza, quien se ha dedicado en cuerpo y alma para transformar esta pista de aterrizaje, resolver todos los problemas de balizaje, ampliación de la plataforma de taxeo, y también los acomodos y remodelaciones perfectas de este aeropuerto, el cual da soporte de vuelo a 10 municipios del Estado Táchira, a dos municipios del Estado Mérida, y prácticamente al sur del lago de Maracaibo, el Estado Azulia, para poder dar tranquilidad, frecuencia de vuelos, y le prometo que van a estar todos estos puestos ocupados. Vamos a tener que traer otras líneas aéreas dentro del plan que tiene, mi mayor general, que tiene un plan muy organizado y planificado para trabajar en una forma distinta, además que hay una situación muy buena, que es que hay muchos empresarios industriales y el pueblo que utilizan este aeropuerto como soporte para estar más cerca de la capital, para estar más cerca de las actividades económicas, y algo muy bueno, que es el amor y respeto que tiene el pueblo de García de Evia en la fría por la acción del gobierno bolivariano. Bueno, miren, ahí estábamos llegando, ahí en unos minutos salió un camión de los bomberos que también todas las instalaciones, la terminal, la plataforma, la pista, la torre de control, todo ha sido renovado, y ahí, bueno, nos bautizan, ¿no?, como vuelo inaugural. Vamos a darle la palabra, permítame, gobernador, al mayor general García Plaza, para que nos explique un poco todo el trabajo que se ha hecho. Ahora más tarde debemos ir a San Felipe también a entregar el aeropuerto. Ayer estábamos en San Carlos, la verdad que se ha hecho un gran esfuerzo en puertos y aeropuertos del país, e incluso allá al final el mayor general podrá explicarnos, bueno, cómo vamos a interconectar los lugares más excluidos tradicionalmente en Venezuela, donde jamás se pensó que pudiesen tener conexión aérea, nosotros vamos a diseñar un sistema con unos aviones especiales, unos Cessna Caravan, que están ya llegando a Venezuela para que, miren, desde los lugares más recónditos de nuestro estado amazona, de nuestro estado apure, puedan llegar a aeropuertos centrales y allí intercomunicarse con Caracas, con Baracaibo, con Por la Mar, dependiendo del caso, mayor general. Bueno, buenas tardes.